La unidad empresarial de base pastas alimenticias Vitanova, ubicada en Mayabeque, única de su tipo en el país que se dedica a la producción de pastas largas, ha presentado problemas tecnológicos por la falta de piezas de repuesto, lo que limita la capacidad productiva de la fábrica. Actualmente se presenta el proyecto para la inversión en el presente año. La UB está inmersa ahora en una inversión que se pretende con capital extranjero, donde pensamos que la capacidad productiva de esta fábrica aumente a unas 70 toneladas diarias de unas 40 que tenemos actualmente, porque se pretende montar una línea de fideo, una línea de pastas cortas y otra línea de pastas largas. La capacidad productiva de la fábrica se encuentra a un 40%. En estos momentos la fábrica se encuentra en un nivel productivo un poco bajo por la situación que tenemos actualmente con las piezas de repuesto, que se encarece mucho en el mercado internacional, pero no obstante eso, estamos trabajando para cumplir los planes de entrega en las cuatro provincias que nosotros abastecemos y en el municipio especial de la Isla de la Juventud. En estos momentos nosotros estamos cumpliendo a plena capacidad las entregas de la canasta básica. Los espaguetis que aquí se elaboran tienen como destino el consumo social y las unidades de comercio y gastronomía de Pinar del Río, la Isla de la Juventud, La Habana, Artemisa y Mayabeque. Lian Nezoto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.